Atención, si alguien va a subir esta miniteca en otros canales de Youtube, dejaré el enlace original subido por mi, no lo suban a otro servidor que no sea el mío, porque voy a estar chequeando si hay copias diferente, yo sé que no pasa nada simplemente lo que quiero es ver en mi cuenta, cuanta gente ha descargado la miniteca, así que espero y lo entiendas, esta miniteca libre se puede publicar en cualquier canal de Youtube, pero que el enlace de descarga sea el mío gracias xddd. Welcome to DJ Rizky Irfananda, Fat Ritifem White 69 Project Bueno gente, estamos acá, si quieren véanse el video porque está muy importante porque ahí voy a enseñar, véanse el video. completo, si tienen toda la calma del mundo, porque ahí voy a explicar cómo poner esto más claro, porque de efecto vienen algo oscuro, no sé por qué el programa, el tuning mode lo dejó oscuro, no sé, pero bueno, se puede solucionar. simplemente véanse el video, si quieren solucionar eso, véanse el video, que la verdad valdrá la pena echarse unos minutillos ahí, es menos el tiempo que se van a pasar viendo el video, para que después no se le aclaren todas las dudas, que yo me pasé haciendo eso, así que bueno, los dejo con el video. Bueno chicos, aquí estamos en un video y ya por fin he terminado con la miniteca que me ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio, así que bueno, aquí se las vengo a compartir para que ustedes la puedan tener en su juego y bueno. déjenme decirles que esto no es nada fácil crear todo esto, ustedes todo eso lo pueden cambiar lo de la pantalla, igual que aquí en la laptop, podemos cambiarle la imagen también con los programas, que luego les dejaré ahí para que ustedes vean. Pero bueno, volviendo al caso, esto no ha sido fácil, no ha sido fácil, me he tirado unos cuantos días en esto porque he visto que, bueno, hay gente que me ha preguntado cómo hacerlo y bueno, yo digo que no es nada fácil, fíjense que a mí me ha costado. Bueno, pues dime tú para la persona que está aprendiendo y esto que va, no es de sangre, de esto hay que tener sangre para hacer esto porque hay muchos problemas, fueron muchos problemas chicos, muchos problemas. Muchas veces tuvieron que volver a empezar y veces que te sientas y te levantas por gusto porque no pudiste hacer nada, todo el día lo perdiste intentando hacer algo, eso sé, todo es así. Entonces, y no es de que ahora mismo yo con el programa edito, un ejemplo, los Aguas 3D, 3DS, qué sé yo, y no es de que tú lo pasas para el Model Ader y Z Model R y ya lo arrastras y lo pegas ahí con el archivo que vas a reemplazar y listo. No, 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 una vez que esté allí es otro problema más porque tenemos que ver, unir las partes que no están juntas y cuando tú unes las partes se sale, se desfigura, se deforma el proyecto. Unas cuantas veces me tuve que pasar eso, tuve que, había montado el equipo en otras cajas y tuve que volver a montarlo en otra porque la caja esa estaba no sé qué y tremendo lío. Ahora les voy a enseñar porque hay un problema, el problema era que en la caja donde yo estaba montando todo eso, cuando lo exporté para montarlo, para ponerlo en el Z Model R, tuve, cuando vi, tenía 382 texturas. Una cosa que me, esto, un ejemplo, esto de aquí, esta y esta parte, yo lo había montado en un rack grande, muy bacán, por cierto, que me había quedado, y tenía 382 texturas. Ay, eso es de, muchacho, no es fácil, que más, tuve que echar para atrás todo eso, volver a desmontar todo, volver a montar todo poco a poco al rack ahí para que vuelva a caer y que cuando lo exporté, ay, perfecto, tenían poquita, como 17 texturas. Pero, oiga, eso no es fácil, no es fácil, esto es un sacrificio tremendo, esto que yo hice, porque no, no es nada fácil. Y como pueden ver, miren aquí, todas estas luces que trae el equipo, todo, eso es, las puse yo, las puse yo aquí en el Tuning Mode, pero no viene así, viene con todos los jugajeritos para que ustedes pongan eso, ¿no? Pongan todas las luces, ¿no? Acá también, miren, todo el ecualizador que yo tengo uno en la vida real, así, y alumbra, ¿ven? Yo le coloqué lo que es las luces detrás, vamos a ver si nos acercamos para que ustedes vean, miren, miren cómo es, ¿ven? Es así, no hay forma, esto no va a alumbrar de, porque ya lo descarguemos y alumbra, ¿no? No, no, y esto hay que ponerle desempeño para que alumbre y ponerle, dedicarle tiempo y pon cositas para que alumbre y curiosidades. Y lo más bonito, es un problema esto, esto es, después que tú acabas, te pasa un tiempo más poniendo luz, igual que aquí, el clip de los amplificadores, todo eso tiene su objeto y para que vibre el ritmo de la música y da la sensación de que está clipeando y la verdad que se mira bastante bien. Bueno, he agregado aquí atrás, no sé si, porque con esta cámara se sale lo que es el, se borra el vehículo de viaje, no sé si ustedes puedan ver. Aquí he puesto atrás del rack, vamos a ver si no se me sale, vamos a salir de la pantalla porque no queremos que se nos haga. Aquí he puesto el nombre de mi canal porque no voy a hacer, se lo he puesto aquí atrás, vale, para que ustedes puedan usarlo sin problema. Se lo he puesto ahí atrás porque esto tiene más sacrificio que nada en esta vida que yo he hecho. Y entonces, eso lo pueden borrar, pero bueno, ya se sabrá, porque no va a haber nadie que haga esto para el juego. Entonces, si en mi caso yo lo pongo sin nada, puede que ya otro por allá se adueñe de él, ¿no? Y diga, no, esto lo hice yo, y yo aquí que fui el que me dejé las nalgas cuadradas, imagínense, ya por lo menos así. Y espero que si alguien va a hacer esas cosas, que deje crédito, que me deje crédito, que esto no se hizo solo. Y de verdad que yo he sacado algunos videitos, pero no es nada comparado con el trabajo que se pasó aquí en hacer esto. Porque no siempre queda bien, pero bueno, al final quedó especial chicos, quedó especial, muy muy bonito, me ha gustado bastante todo esto. Y quedó muy muy guapo, son total 10, 10, 10 piezas, 10 cosas que hay agregadas, 10. Así que bueno, por acá yo en mi camioncito lo preparé para darme una vueltecilla por ahí. Para después hacer tipo videos de que, oh, ya llegó la miniteca de Alien 94 días. Así que bueno, vamos a ver, vamos a abrir aquí el camión para que ustedes vean cómo acomode las cosas en mi camioncito. Así que bueno, miren eso. Para después hacer unos videos chulos como quien dice, oh, llego y ya. Y desembarco todo, ¿no? Me quedó bastante bacán, me quedó todo eso montado ahí. Así que bueno chicos. Bueno, y estamos aquí ya, cuando una vez que se descarguen, se van a donde tienen su tuning mod. Donde están todas las piezas que agregan. Entonces, cuando descompriman esto, que les va a quedar así. Ustedes lo que van a hacer, si ya tienen este pack de complementos de cornetas. Lo ponen ahí. Lo reemplazan y listo. De toda manera, yo voy a buscar el ID de todo esto. A ver, no es aquí. De las cornetas. A ver. Para que ustedes entonces lo pongan en caso que no lo tengan. Pero bueno, dudo que haya muy poca gente. Que no tenga eso ya instalado. Así que bueno, si no hay nadie. Ya luego agarraría otro video. Pero bueno, para que las cornetas se carguen. Tienen que estar. Vamos a complicar más las cosas. No quería caer en esto. Pero hay que caer de lo que no hay manera. Se tienen que venir acá. A donde dice partes. Un ejemplo aquí. Deja a ver si aquí es donde es que tengo las cornetas. Sí, aquí están las cornetas. De todas maneras, yo voy a dejar esto para que ustedes lo copien. Lo copien, ¿vale? Que lo voy a dejar ahí en la descripción de este video. Ustedes copian eso. Si no, una vez que instalen los parlantes o los cajones o la miniteca, lo que sea. Se vienen acá donde está la carpeta Cleo. Si no tienen ya ese mod instalado de los accesorios de las cornetas. Se vienen aquí donde está Cleo. Vuelven a entrar acá en partes. Abren cualquier lugar de esto. Yo en mi caso, vamos a ver. A ver un momento. Déjame ver. En ruedas. Mira, ruedas. Yo en mi caso, las ruedas valen madre. Yo las ruedas no las ando usando. Entonces, lo que voy a hacer, aquí en la 2, voy a poner esto. ¿Ven? Y le vamos a dar guardar. Simplemente lo hice para que vean que ya está. Pero ya está instalado. Ustedes ya cuando lo instalen, ustedes ya hacen eso mismo. Vamos a entrar al juego ahora para mostrarles que ahí van a cargar las piezas. Y sin perder tiempo. Yo en mi caso, elijo el... A ver, que esto se peta. No sé por qué. Últimamente tengo mucha mierda ahí en el juego. Se está petando. Entonces, aquí tenemos nuestro carrito Golf que nos hace bulla. Es preferible para la miniteca. Nos vamos aquí en chasis. Y bueno, nosotros lo hemos instalado en el... En el 2. Miren, ¿ven? Aquí es donde está instalado últimamente. Ustedes tienen que hacer lo mismo que yo para instalarla. ¿Vale? Eso no tiene lógica. Miren, aquí es donde ya tengo yo. ¿Ven? Pero yo lo he instalado en el complemento 2. Que era de las ruedas. Recuerden. Aquí está. Muy facilito. Aunque de todas maneras, voy a... No, no sé. Porque quería ponerlo para que ustedes tiraran todo y ya abrieran el juego. Pero bueno. Dios sabe si hay alguien por ahí quería usar las llantas y entonces ya la cagan. Ustedes háganlo si lo quieren. Si quieren las cosas así. Vamos a complicarlo tanto. Que me complico. Aquí tenemos esto que me costó muchísimo ponerlo. Porque al principio se nos buggeó todo lo que es los lectores de CD. Bueno. Acá tenemos una pantalla que como he dicho. Ustedes van a cambiar con el programa. Ustedes le pueden cambiar la imagen. Pero traten de que la imagen sea del mismo tamaño para que no se distorsione. La editan o la recortan o algo. Y ponen lo que ustedes quieran en su pantalla. Para que le den un ambiente distinto. Yo lo pongo así porque como era para mí ya me quedaba. No tenía que estar después cambiándolo otra vez. ¿Entiendes? Así que bueno. Aquí tenemos el medio. Que antes me quedaba que se veía oscuro. Pero esta vez si me quedó bien la cornetita. Se ve que no está oscuro. Aquí tenemos el parle. Para montar el equipo. Aquí tenemos la zona de amplificación. Que ahora les voy a enseñar. Porque se ve algo oscuro. Aquí tenemos el buffer del bajo. Y la estructura. Que no sé. Ustedes si quieren le cambian el color. Yo lo voy a dejar así mismo blanco. Una luz aquí. Que también voy a enseñar más o menos como se hace. La mesa por supuesto. He agregado este PCI y una mesa. Para poner las cosas. No me han quedado del todo parejas las patas. Pero bueno. Ustedes lo entierran hasta ahí. Hasta que no se vea más. Y el rack de amplificación. Con los bajos. Y eso. Ven. Ya aquí se repite. Porque lo hemos puesto. Ahora vamos a ponerlo para enseñarle. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para que se vea blanco. Porque un poquito más claro. Porque vamos a poner grande. Lo que es el cajón. Este. Porque hay un error parece. O que no sé. Como que un bug. O algo así. Que no se sale bien. Lo que es la. Las texturas. No se aclaran. Vamos a darle para atrás. Vamos a poner la mesa. Vamos a poner la mesa por aquí. Que es una mesa que agregué. Mira. Ustedes. Ustedes hacen así. Presionan a la S. Y le dan a U. Para arriba. Ustedes saben ya. Y entonces. Para estirar las patitas. ¿No? De la mesa. Para que no se vea que están flotando. Vuelven a hacer lo mismo. Si está muy bajito. Aquí está. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Si queremos alargar un poco la mesa. La hacemos así. La acto ahí se va a poner un poco grande. Pero bueno. La dejan ahí. Y. Le damos a la I. Ahora nos vamos a ver. Mira. La luz. Vamos a ponerla por aquí. Como quiera. Para que ustedes vean. Como pueden darle un toquecito más. De vida a esa luz. Que yo la agregué ahí. Vaya. Para hacer bulto. La estructura. Ustedes la montan ahí. Así. No sé. Para donde quieran. Si quieren la multiplican. Apretando la M. Y. Ahora tenemos el bajo. El cajón del bajo. Ustedes lo ponen. Donde quieran. Yo lo voy a poner por aquí. Para que ustedes vean. Y. Aquí tenemos el otro rack. Que si quieren. Pueden usar este rack. Nada más. Por eso le puse un amplificador. Porque. De verdad. Yo batallé. Muchísimo. Con este. Con estos equipos. Tuve bastantes. Problemas. Varios días. Me acosté. Sin. Sin poder hacer nada. Que tenían que empezar otra vez. De verdad. Me había quedado mucho más bonito. Pero tuve que recorrer. Al rack. Este chiquito. Y reducirlo. Porque me estaba dando problemas. Y quería ponerle eso. Pero con muchos amplificadores. Pero bueno. Déjame darle aquí. Cargar esto. Para que se cargue del mismo tamaño. Los puse del mismo tamaño. Pero bueno. Ahí. Traté de hacer lo posible. Porque esto nunca se ha hecho para GTA. Así que bueno. Luego. Como digo. Voy a ver. Si logro hacer las piezas originales. Pero tengo que tomarme un tiempo después. Porque ahora mismo no quiero saber de. De nada. Porque tengo que volver a editar. A exportar todas estas cosas. Y volverlas a colocar al juego. Entonces. Yo después voy a ver. Para hacer las propias piezas. ¿No? Para que no estén reemplazando. Un ejemplo. Las cornetas. Por si a alguien le gustan las cornetas. ¿No? Aquí vamos a ponerla ahora en lo otro. Que es los lectores del. De disco. Vamos a poner por aquí. A ver. Vamos a cargar. Si ustedes quieren. Lo pueden poner aquí. Un ejemplo abajo. No sé. Donde ustedes quieran. Vamos a ponerlo por aquí. Que aquí sí me pasé un poco de tiempo. Pero bueno. Miren. Ahora se queda un poquito oscuro. A la lacto por atrás. Le he puesto así. Para que si ustedes quieren. La pongan iluminada. ¿No? Yo le puse así. Pero bueno. Ahora. Miren. Aquí. ¿Dónde estamos? El material. Más. Material. Más. No. CJ. Metal. Me cago en todo. Vamos a sacar. Donde está la luz. La lucecita esta. Que viene por defecto. Que se mantiene. Iluminada siempre. A. 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 Todo el tiempo. En el juego. Vamos a reducirla. Y nosotros. Yo la voy a poner aquí. Como quiera. Pero ustedes le van. Dando forma. A que se vea. La luz. Eh. Que no se vean. Los bordes. Salidos. ¿No? Porque si no. Imagínense chicos. Vamos a pasar aquí. Todo. Todo. Todo el tiempo. Haciendo esto. ¿Ven? Y ya quedó forma. Que como si estuviera iluminado. Y si. Que le echamos para adelante. Lo que hay que hacer. Es darle su forma. Para que no quede tan feo. ¿No? Pero ven. Ahí ya queda. Alumbrando. Igual. Se hace con. Las cosas aquí. Porque miren. Todo esto. Eh. Todo este equipo. Que he agregado. Todo tiene su función. ¿No? Si ustedes quieren darle vida. A todo este aparato. Ustedes usan esta. Lamparita. Con. Vaya. Pero eso es muy sofocante. Miren. Ahí ya está alumbrando. ¿Ven? Entonces tiene su truco. Para que todo eso. Su suene. Y todo eso. Pero entonces. Tiene que poner diferentes cositas. De estas. Para que. Cada cual. Da. Cambiándole el color. Y todo eso. ¿Ven? Es medio complicado. Hacer eso. Pero bueno. Lo que ustedes tienen que dar. Es el tamaño. Exacto. Que lleva. ¿No? Pues no podemos ponerlo de este tamaño. Pues si no. Mira que feo queda. Pero bueno. Entonces. Aquí. Miren. Esto después. Si yo voy a tratar. De. A ver. Como le hago. Porque quisiera. Echar a andar todo eso ahí. Pero como está muy junto. Y está separado. Todos los amplificadores. Se me va a ver. La luz. Pegando. Hacia arriba. ¿Ven? Esas son cositas que. La verdad. Hay que. Ver. Después que le hago. Pero por ahora. Ni. No quiero saber de nada de esto. Pero bueno. Bueno. Miren. Aquí. Yo quería haber puesto. La botonera. Esta. De los switch. Para que se apague. ¿No? Digo. Perdón. Quería haber puesto esto. Para que se viera. Iluminado. Pero. No. No pude. Miren. Aquí. Los amplificadores. También tienen sus joyitos. Para que lo pongan iluminado. Ya ustedes saben. Tienen que ser independientes. Las luces. Porque si no. No va a verse. Como lo hago yo. Así que bueno. La otra es. Es chicos. Para que se vean. Más claro. Vean. Apretamos. La P. A ver. No. Perdón. Que aquí no estamos. Donde tenemos que estar. Miren aquí. Esto. Como se ve algo oscuro. Apretamos la P. Y. Hacemos aquí así. Tac. Y ya se ve. Súper blanco. Es un problema. De bug. No sé qué carajo. Pero. Se soluciona así. Si se ve muy oscuro. Apretamos la P. A ver. Que yo estoy dándole el brillo. A que yo le estoy dando luz. Ah. Al cajón. Bueno. Los cajones. Yo sí los dejo así. Normal. Oscuro. Pero bueno. Es el cajón lo que estoy. Miren aquí. Al rack. Le damos acá. Ven. Y lo vamos a aclarar ahora. Ahí está. Ven. Ahora sí se ve. Clarito. Clarito. Y si no. Le seguimos dando chicos. No hay problema. Se ve muy claro ahora. Bastante bien. Es un problema que no. Que siempre sale. No sé por qué. Pero bueno. Es solucionable así. Aquí tenemos el audio de los amplificadores. Hacemos la misma operación. Y listo. Miren. Ahí tenemos. Todo el audio. Listo para tocar. Y podemos hacer las cosas. A nuestra manera. Así que bueno. Ya yo. Espero que hayan entendido. Cómo se hacen las cosas. Las texturas se cambian chicos. Como les dije. Con el programa. Si a ustedes no les gusta. Lo que trae el actor. Lo cambian. Si no les gusta lo de la pantalla. Lo cambian. A su estilo. Muy fácil. Muy fácil. Y como pueden ver. Yo espero que. Bueno. Que haya visto algo. De cómo se instala. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que le haya funcionado. Y nos vemos en otro video. Adiós. Si llegaste hasta aquí. Solamente te pido. Que le des una manito arriba al video. Para que llegue a más personas. Y gracias por su tiempo.